¡Felizuco! 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 ¡Pome leche con su baos para desayunar! ¡Pero que va a empezar la obra! ¿Dónde? ¡Está en Palencia! ¿Dónde está Palencia? Aquí. Al lado de Valladolid. Al lado, nada. Más al sur de Cantabria. ¡Bienvenido a Palencia! Muchas gracias. Bien hallados todos. ¿Qué tal? Da un beso. ¿Qué tal la siesta? Espera que me quiten las legañas. Por la fiesta, pues bien. Aquí estaba echando una cestuca para recuperar fuerzas para las funciones de teatro. Claro que sí, que hay que estar en plena forma. Hay que estar para lanzar Antolín, presto y dispuesto. Y además que vuelve a Palencia, que ya es una ciudad conocida. Bueno, además de que somos vecinos y que Palencia la conozco mucho, no solo la capital, sino la provincia, pues ya es el tercer año consecutivo que venimos y la cuarta vez que vengo a hacer teatro, porque vine también hace cinco años con otra obra. Y aunque venga a trabajar, le dé tiempo a echar la siesta, ¿también tiene tiempo para el ocio, para visitar la ciudad? Pues sí, he estado atrás que comiendo unas buenas chuletillas, unos buenos cangrejos de río que estaban espectaculares. ¡Qué ricos! Con mi amigo Santi de aquí de Palencia, que es más famoso que yo en Palencia, sentí. Sí, sí, sí. Y la verdad que siempre que tenemos tiempo, pues sí, aprovechamos para rebozarnos un poco de lo que ocurre en las ciudades a las que vamos. Ajá. Vuelve, decía, a Palencia después del éxito de la Cena de los Idiotas, porque, bueno, pues la gente respaldó muy bien esa obra de teatro y les gustó. Sí. Cuando una obra de teatro va cinco temporadas consecutivas a Madrid, no es discutible. Esto es como cuando un equipo de fútbol gana la liga con 110 puntos. Tampoco es discutible. Pues la Cena de los Idiotas fueron cinco años maravillosos y pasó, ya pasó. Bueno, pero fíjate si funcionó bien, que nos fuimos de Madrid llenando y se sigue haciendo la versión que hacemos los dos. Sí, con Agustín Jiménez, que fue el primer idiota, con Ramón Langa, la voz de Bruce Willis. Y la verdad que sigue, sigue. O sea que muy contentos por haber conseguido, con la Cena de los Idiotas, haber sido una de las comedias más vistas de los últimos 25 años. Y ahora embarcado en una nueva aventura, Taxi, que tiene también mucho prestigio. Se ha representado durante 12 años de forma ininterrumpida en Londres. Ha pasado por Broadway en el año 1976 o 79, no recuerdo bien. Se ha representado en España. Muy poquito, es de Pedro Sinaga, pero sí se ha representado en España. Y es una obra clásica. Es un bodevil de jaleo, de lío, de enredo, de entradas por una puerta, salidas por otras, con funciones de nombre, todo ese tipo de cosas. Que al final todo el follón que se monta en hora y 20 minutos se resuelve luego en 5 minutos de manera muy sorprendente. Y muy contentos con ella. Es totalmente distinta a la Cena de los Idiotas. En la comida francesa pasamos a un bodevil británico. Pero bueno, la verdad que nos está dando muchas alegrías porque, sin ser vanidoso, te voy a dar un dato. Llevamos 39 funciones de teatro, 30 veces la gente la hemos puesto de pie. Ha habido 9 veces que no, cosa que nos molesta. Profundamente. Pero la verdad es que esos son los datos. La verdad que está funcionando mejor incluso de lo que esperábamos. Pero porque en Taxi hay de todo. Hay celos, hay amor, hay engaños. Hay un inspector super facha, que soy yo. Hay otro inspector que es muy tonto. Hay un perro que sale y no se le ve. Es un bodevil británico a la usanza. Es decir, mucho enredo, mucho follón. La gente al final acaba de no saber dónde está todo. Pero luego todo lo ubicamos de una manera rápida. La verdad que está muy bien escrita. Si no estuviera bien escrita no hubiese estado 12 años en Broadway. José Mayú, usted dirige esta obra de teatro. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con él como director? Pues bien, porque nos conocemos mucho. Y al final José Mayú, antes que ser director, es actor. Y José Mayú sabe que hay que dirigir, pero que también hay que dar mano a los actores. Para que cada uno pueda desarrollar su personaje. Siempre la batuta del director. Pero como es actor, siempre te da un poquito más de libertad. Y siempre te dice, venga, me esto que yo sé que tú lo puedes hacer. Es decir, no es el típico director a la usanza clásica de ordeno, mando y hago. No, afortunadamente nos deja participar mucho de ello. Cuando se tiene que poner duro, se pone duro evidentemente. Pero nos permite crear el personaje. Hay directores que no. Hay directores que su personaje es el que tiene en la cabeza y no te permiten hacer más que eso. Así que muy contento con la experiencia de José Mayú. ¿Y la trama se desarrolla aquí? Sí. ¿Esto que vemos? Son dos casas. De aquí para allá sería un piso que estaría en Chamberí. Y de aquí para allá sería otro piso que estaría en Chamartín. Porque José Mayú es un taxista que no es que tenga dos mujeres, una mujer y una querida. No, está casado dos veces. Es bígamo. Menudo artista. Es bígamo como los caracoles. Y hay un problema, todo esto lo puedo contar porque no es spoiler, porque ocurrió al principio. Entonces, él es taxista, ve que unos tironeros van a robar el bolso a Falete, se baja del taxi para defender a Falete. Falete le confunde con el ladrón, le mete dos guantazos, le manda al hospital. Y entonces a la policía le da una dirección y al hospital le da otra dirección. Y ahí comienza ya el inspector, que soy yo, a mosquearme y salta la liebre y a empezar todo el jaleo. Lo más gratificante me imagina Félix Uco es que el público se ría, disfrute. No hay otra. Ese es el mejor premio. Sí. Yo ni voy de pedante, ni voy de metafórico, ni voy de surrealista. Si las obras tienen mensaje me parece muy bien, está muy bien que tengan un mensaje, pero mi objetivo como cómico es que el público se ría. Y lo del mensaje a mí me resulta secundario. Yo no voy dando clases a nadie de nada. Yo creo que la gente se ría. Y te puedes hacer trampas al solitario, pues claro que te las puedes hacer, pero en mi profesión, o oyes al público reírse o no. No es más. Entonces, afortunadamente le solemos reírse y mucho. Y luego cuando acabas la obra, pues recibes el aplauso que tú ves en la calidad del aplauso o no. Y afortunadamente tocó madera. Va muy bien. Va muy bien. Comedia, también momento para el recuerdo. Bueno, me refiero a Pedro Reyes. La última vez que se subió en el escenario fue para representar a uno de los personajes de esta obra. Supongo que también, bueno, pues eso ha sido un momento complicado para todos los que formáis parte de esta obra de teatro. Muy complicado, porque la muerte siempre es puñetera, pero cuando llega de forma imprevista, y a un tío con 53 años, pues todavía es mucho más puñetera. Nunca sabes cuándo vas a sacar la cabeza y va a aparecer la dama de negro con la guadaña y te va a arrancar la cabeza, no lo sabes. Entonces, pues hay que procurar estar al loro de lo que te toca vivir y disfrutarlo lo máximo que puedas. Fue un palo muy duro, muy... Nos dejó descolocados a todos, pero la tierra no deja de dar vueltas, no deja de girar y hay que seguir. Y después de las dos semanas que estuvimos todos muy noqueados, pues nos pusimos manos a la obra y entonces Alfredo Cernuda sustituyó a Pedro Reyes. Y aquí estamos, aquí estamos, siempre en esta obra. Ahora, cuando comenzamos la función, pues todos tenemos nuestro pequeño recuerdo a Pedro Reyes y durante el tiempo que dure esta función, pues Pedro Reyes andará por aquí. Seguro que sí, que lo está viendo allá donde esté. No queda otra. Están ahora en Palencia, que van a ser seguro disfrutar mucho los palentinos. Coméntenos un poco la gira, otros puntos, dónde van, no paran. Pau, Valladolid la semana que viene también en fiestas, Albacete, Oviedo, Las Palmas, Zaragoza, Alicante, Valencia, Málaga otra vez, Barcelona... Así hasta finales de julio del año que viene y en 2016, en septiembre, entraremos en Madrid. Es un ritmo frenético. Tremendo, tremendo. Además, después del pano que tuvimos con el Pedro Reyes, toda la cosa se trastocó, toda la gira que teníamos pensada, pues hemos ido rankeando un poco con las fechas que hemos podido ir salvando. Pero a partir de hoy, día 1 de septiembre, pues fíjate, el septiembre tiene 30 días y en septiembre hacemos 25 funciones de teatro. Casi todos los días. Es una barbaridad. Un número excesivo incluso. Así que, bien. Felizuco, gracias por atendernos, gracias por ser tan cercano. Lo que hay. Es lo que hay, ¿no? Es lo que vemos. No, no hay más. No, pero se agradece porque no siempre es así. No sé si va a seguir dormiendo un poco la siesta, sigue cansado. Sí, de hecho, por favor, me puedes traer al bornoz, que me voy a quitar la ropa, porque la siesta de ahora va con pijama y orinal. Ah, qué bien. Como decía Camilo José Cela. Claro que sí. Pijama y orinal. ¿Tiene lectura? Sí, además tengo a Susana Griso, que es muy guapa y muy relajante de ver. ¿Les suelen gustar las revistas del corazón o no? No. Bueno, aquí, de decoración, ¿no? No, sí, porque es una casa donde hay dos señoras que les gusta esto, pero a mí me aburre. Totalmente. Y eso que trabaja yendo a tu lado cuatro años, que mira que se trajo. Por eso. Se trajo y se llevó el corazón, ¿no? Felicio que no le molestamos más. Gracias. A vosotros. Que continúe descansando. Un beso, que ha sido leoneses. A todos, os quiero. Chao. Adiós. Adiós. Mamá, ¿cómo he llegado a casa? Hola, tío Francisco. ¿Qué se ha feito la barba? Es que le han metido sedantes como para dormir a un caballo. Pues síntese a un sofá. Mi amor, esta mañana a ver que no venías casi me muero. Jamás ha faltado una noche. Creo que ya está mejor. A ver, ¿cuántos dedos ven? Dieciséis. Joder. Perdone, ¿usted es...? Inspector Jebacio García García. Je, je, je. ¿De qué se ríe? No me dio leche. Je, je, je son mis iniciales, ¿lo ven? Jebacio García García, inspector de la comisaría de Chambedí. Ah, pues acabo de llamar a su comisaría y no supieron darme razón. Es que llevo las en urgencias con su matito y no les he informado hasta ver que ya estaba mejor. Mamá, esta bufanda pica, ¿me la puedo quitar? Bueno, pero la atención te la tienes que tomar. Es muy importante, cariño. Perdone, ¿qué fue lo que pasó? Pues verdad, señora, Dafa es un héroe. ¿Dafa es un héroe? Disculpe, es que tengo el frenillo como un filete de ternera, mire. Es de familia. ¿Qué va, mujer, de la lengua? Pero el asunto, su matito es un héroe, no. Su matito es un auténtico héroe. Un hombre como los de antes, como José Antonio, como el generalísimo, de esa época en que los hombres eran hombres y las mujeres... ¡También! ¡A viva España! Perdón, que me caliento. Cuando le decía que su marido vio que unos tidos nedos iban a atracar a Falete y se bajó del taxi para defenderle. ¿Falete, el cantante? La deina de la copla. Aún le despuedo cantando que se tiene la santa moda que a toda su hora llora que llora por los rincones. Perdón, que me vengo a llevar. Bueno, en definitiva, Falete pasaba por allí y le iban a atracar, pero su marido, que es un español como los de antes, lo impidió y desgraciadamente lo pago tanto. Amor, esto te pasa por meterse donde no te llaman. No me mires con cara de cordero degollado. Mira que te lo digo, un día de estos... ¡Qué bueno! ¡Es! ¡Un día de estos te mueres! ¡Qué bueno! ¡Uy, mi amor! ¡Qué clase de auspicia! ¡Ay, ay, ay, señor! ¡Ay, ay, ay, que voy a preparar un café a ver si te invadía qué buena falta te hace! Sí, sí. Bueno, mientras tanto yo clavo algunas cosas con su esposo. ¡Ah, por cierto, señora! ¡Diga! Antes de que me olvide, su marido debe tomarse estas pílodas que son calmantes para los dolores. Los dolores... Precaución, no tomar más de dos al día. Al día. Es lo mismo que dijo el médico. El médico. Esto te pasa por hacer el gilipollas. ¡Ay, ay, ay! ¡Gilipollas! ¡Uy, qué bonito pelo tienes, mami! ¡Y qué poco! ¡Vamos a ver! ¡Dafael, por favor, concéntese! Le pasemos mi cuaderno de notas. Anoche sobre las 23 horas iba usted conduciendo el taxi un Toyota Benzin matrícula 42667 OJT. ¿Qué hora es? De las 9 menos 4. De la noche... No, no, de la mañana. Pero el asunto. Según declaró, desgracaba a su casa sobre las 11 cuando se vio que se ha vuelto en un... Las 9 menos 4 de la mañana. ¡Sí! Al pasar por la calle Subano vio usted a Falete luchando con dos tizonesos. ¿No es así? Sí, dos tizoneses. Sí, así es. Entonces hoy es miércoles por la mañana. Sí, hombre, es miércoles por la mañana. Ay, ¿dónde está la noche del martes? La primera noche la pasó en la comisaría y la otra la media en el hospital. Dios, creo que me he salido de mis horarios. Estamos en Chamberí, ¿verdad? Y esa era Carmen. Sí, estamos en Chamberí y esa es tu mujer. Pero bueno, volviendo a la pedazgo. Sí. Usted vio a dos tipos de aspectos sospechosos al pasar por las calles urbanos. ¿Pude darme la descripción? Sí, es una calle larga y muy estrecha con árboles a la... La descripción de los sospechosos, coño, no de la calle. Ah, pues la verdad es que no les vi muy bien. Ya, pero usted vio que intentaban quitar el bolso a una... a una... a una... a un... a un... No, Falete, once y cinco. Usted se bajó del taxi por cuando no hay su ayuda, pero los presuntos... ¿Qué presuntos? Los implicados, señora. ¡Ay, los presuntos implicados! ¡Me encantan! Señor, no se refiere a los músicos cariños, sino a los delincuentes, que por ahora son presuntos. Ah, bueno, da igual. Pero ahora la cama, amor. ¿Y usted por qué no le interroba anoche? Pues porque su marido, anoche, no sé por qué, se le ganó a decirnos quién era y dónde vivía y encima Falete dando el coñazo con que se podía llamar o desándole para vender la exclusiva. Es que es una persona muy celosa de su intimidad. ¡Falete! Pero se ha salido enseñando las lozas de bikini tirándose a la piscina ¡Mira quién salta! ¡Claro! Como en esos programas de la tele, llenos de maricones, se vende absolutamente todo. ¡Ay, soy franco levantada la cabeza! Me referí a mi marido. Rafa es muy celoso de su vida privada, por eso no le quiso dar ningún dato. ¿A que sí, cielo? Sí, cariño, sí. Por cierto, mi coche está ahí fuera, ¿verdad? No estarás pensando en irte a trabajar, ¿no? De eso nada, encima de que esos bestias casi te matan a palos. Bueno, en realidad no me pegaron ellos. ¿Fue Falete? Sí. Me dio con el bolso en la cabeza. En la confusión creyó que su patito da uno de los delincuentes. Uy, y no veas cómo manejaba el bolso, ¿eh? Parecía Bruce Lee peleando con Chuck Norris. Me dio la del pulpo. ¡Ay! Amor, es muy importante que te tomen los calmantes. ¡Uh! Me los he dejado en la cocina. ¡Vaya! ¡Ahora mismo vuelvo! Sí. ¿Decapitulando? Sí. Los Capos han ido por tiendas, Falete le dio de bolsazos, usted se desmayó, se despectó, Falete le volvió a dar de bolsazos, usted se volvió a despectar, pero ya en la comisaría nos dijo usted que vivía en la calle García de Padre de 66, aquí, en Chammeril. Sí, así es. Ya. Sin embargo, en el hospital que llegó de Madañón no sé por qué, la dirección que dio fue calle Mateo y Lúdia 14 en Chammeril. ¿Qué pasa? Que tiene un hedonco de homicidio. Qué va, no, si yo solo vivo aquí, cariño. ¿Cómo? Digo, inspector. Vamos a los camantes. ¿Tú? Voy a abrir. A lo nuestro. ¿Puede o no puede explicarle lo de las dos direcciones? ¿Eh? Sí, sí, claro que puedo, verá, en el hospital se han equivocado, seguro. Claro, con las prisas, ¿verdad? Eran las tantas de la madrugada, urgencias, estaba hasta arriba de enfermos, el médico era joven e inexperto. El médico tenía 62 años. Muy bien llevados, ¿eh? Que parecieron 61. Total, seguro que lo anotarían mal, yo qué sé, son dos barrios muy parecidos. Chamartín, Chamberí, Chamberí, Chamartín. Como los dos empiezan con Che, como el Che Guevara. No me mente, al ojo de a comunistas, que me caliento y yo no me pongo. Es Alfonso, tu amigo. ¿Qué pasa, Rafita? ¿Cómo estás? Jodido. ¿Qué haces con una braga en la cabeza? Es una braga, Alfonso, es una venda. ¿Y qué vendes? Alfonso, me han golpeado y he estado en el hospital, ¿vale? Le ha traído a esa policía. ¿Policía? ¿Qué policía? Las plantas de mi casa son para uso medicinal. Las 40. Alfonso, que solo ha venido a acompañarme. ¿Qué plantas? Eso digo yo. ¿Qué plantas? ¿De qué se ríe? No sé a ti, Alfonso, son sus iniciales. Je, 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 Gervascio García García. Masaje tailandés con final feliz. Alfonso Pascual, como la leche. Ja, ja, ja. Alfonso vive en la barilla del noveno y es muy amigo de Rafa. Se pasa todo el día aquí. Es como si no tuviera otra cosa mejor. Es que somos como hermanos. Rafa ha salvado a un tipo de unos señores que le querían atrapar. ¿Concretamente a Falete? ¿La cantante de ópera? No, no, Falete, el artista, coño. ¿Y quién te pegó en la cabeza? Falete. ¿La cantante de ópera? ¿Qué cantante? ¿De qué cantante, Alfonso? ¿Tú conoces a algún cantante de ópera que se llame Falete? No, yo no. ¿Y vosotros? El amigo de su matito es un tanto peculiar, ¿no? No, viene así de fábrica. Y bien, Alfonso Pascual, ¿usted también es taxista? No, yo estoy escribiendo un libro. Se titula Versos y versículos, textos y testículos. ¿Soy un filósofo? O sea, un mago. Sí, Alfonso no trabaja porque vive y tiene una pensión por herida de guerra, inspector. ¿Cómo? Lo que oye. Que usted se vio en el gobernador y el ejército español. En esa sagrada institución que a con él en sus brazos a caudinos y a tanto y a tanto y a tanto el patrín y a los idiotas. ¡Arriba España! Todos juntos. ¡Cada el sol con la camisa negra! Perdón, la camisa es nueva. La camisa negra es la de Juanes. Vale, detalle. ¿Y en qué quedas tú o se puede saberse claro? En la del golf. ¡Nunca lo has dicho! Tengo la herida aquí, en la pierna izquierda. Esa es la derecha. Ah, pues aquí en la derecha. Fuerte libre. ¡Una fabada asesina! ¿Queda decir una granada asesina? No, 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 no. Una fabada asesina. Alfonso era el concinero del regimiento. Se dejó unas paves al fuego y la olla a presión explotó un héroe. Me temo que aquí no puedo que haya su marido, señora. Estoy seguro de mal de que se atran todos los periódicos. ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! Y no fue para tanto. ¿Verdad? Tampoco hay que exagerar, ¿eh? No, no. Bueno, siga el consejo de su mujer y métase en la cama. Señores, buenos días. Buenos días y muchas gracias. Antes de irme, le voy a dejar el número de la comisería por si su marido ha descodado algún detalle mal de esos delincuentes. No hace falta, ya lo tengo llamado antes. Bueno, pero por si acaso, ¿eh? Aquí tiene. Gracias. Señores, ahora. Bueno, adiós, inspector. ¿Te lo apagio? Sí. ¿Te acopáis? ¿Por aquí? Sí. ¿Sí? Alfonso, Alfonso, me tengo que ir, me tengo que ir. Sí, pero ¿a dónde vas a ir así? ¡Vendado y medio drogado! Oye, por cierto, tú no podrías dejarme una de esas pastillas que te han dado. Pero eso sí te sobran, claro. Alfonso, tengo que ir, coño, yo... Sí, déjame ahí. Sí, dígame. Sí, sí, es aquí, pero él no se puede poner. Yo soy su representante legal. Ah, García de Paredes 66. Muy bien, se lo diré. ¿Quién era? La prensa, te vienen a entrevistar. ¿Cómo? Y les has dado mi dirección. No, tranquilo, si la dirección ya la tenía. ¿No ves que hoy en día los tienen controlados? Hay satélites, hay GPS, ese infrarrojo, rayos suba, radares que nos vigilan. Pero estos trozos, los GPS son pa' llevarte a Santander o a Valladolid, coño. Los infrarrojos pa' tostar el pan y los radares esos de mierda pa' sacarte la pasta, coño, que no me pueden entrevistar. No puedo salir ni la prensa ni la televisión, cariño. No quiero ver a nadie, ¿vale? A nadie, absolutamente nadie. ¿Ni a mí? Sí. ¿No sabes lo asustada que estaba? Ni el daichi me calmaba. Sí, mi vida, pero verás, es que me han llamado de un periódico porque me quieren entrevistar, ¿sabes? Y, bueno, tú ya sabes cómo soy yo con mi vida privada. ¿De un periódico? Ay, no me digas, Rafa, ¡qué ilusión que vas a ser famoso! ¿Cómo? Voy a preparar café para los periodistas y capcais. Que no quiero café ni capcais, coño, que no quiero ver a nadie. Entonces se lo acabó, sí. Venga, tío, relájate. Mira, me voy a fumar un porrito. Lejate de gilipolleces, Alfonso. Escúchame, tú te encargarás de los periodistas, ¿vale? Diles que no fui yo, que fuiste tú. Diles lo que te verá. Pero no te entiendo, ¿por qué no quieres salir de la prensa? Porque estoy casado con dos mujeres. Esas pastillas tuyas tienen que ser cojonudas. ¡Estás colgadísimo! No, no estoy colgado. Tengo dos esposas. Aquí en Chapericlo, con Carmen y en Chamartín con Lucía. ¿La madre? ¿Eres vílamo? Sí, como los caracoles. Pero tú sabes que si te pillan vas para adentro, no siempre te pueden caer seis años de cárcel. Ya lo sé, joder, pues por eso no puedo salir de los medios, ¿entiendes? De ninguno. Solo te pido una cosa, Alfonso, que no me juzgues. No, si los que te van a juzgar son los que van con mantelitos de puntilla en la muñeca. Sí, pero tiene una cosa. ¿Cómo hace? Bueno, pero tengo todo muy calculado, ¿sabes? Ven a los apartamentos. Están a unos siete minutos entre sí con el taxi. Y a ellas les he hecho creer que tengo fobias móviles para que no me localicen. No, no, ¿qué? ¿Cómo haces para... Toma, Jerónimo, un pastillo de goma? Es que tú solo piensas en eso, Alfonso. Sí. Ay. Oye, ¿y cómo hiciste para casarte con dos tías a la vez? No fue a la vez, Alfonso. No fue a la vez. Primero me casé con Carmen. Ella había tenido varios novios a los cuales más desgraciado y cabrón. Y me inspiró tanta ternura que me casé con ella. Claro, yo puedo imaginar que poco después me iba a cruzar con una anciana de 92 años. ¿Te casaste con una vieja de 92 años? No, joder, no, la mujer me conocía y me pidió que la llevase con el taxi a Gil de Altar. Me tuve allí un par de semanas de chofer mientras ella hacía gestiones en los bancos y en una notaría. Ya, y allí conociste a la otra. Sí, Lucía. Trabajaba en esa notaría. Qué piernas, qué piernas, qué curvas y qué coco. ¿La vieja? No, no, Lucía. Una tarde me invitó a tomar un café y me contó su historia. Ya, que los hombres la habían tratado fatal y a ti te conmovió. Exacto. Sí, pero mientras chargábamos tranquilamente en la barra de barra y talmente me tomé un vaso así de vodka. ¿Qué? Pero si tú no puedes beber, si tomas un trago y te quedas como el pato, ¿no? La cosa es poca. Ya lo sé, Arturo, ya lo sé, pero yo creí que era agua, joder. Agua, era la copa de un ruso que estaba a mi lado en la barra. ¿Y después? Después, lo siguiente que recuerdo despertarme por la mañana en bolas, en la cama y con Lucía en Gibraltar en Gibraltar. Con dos cojones. ¿Sigue habiendo monos en Gibraltar? Yo te coño sé. ¿Te parece poco grave? Hombre, peor sería que tú hubieras despertado en bolas y con el ruso. Claro, pero la cuestión es que me desperté y estaba casado con Lucía. ¿Y no pudiste decirle la pena que ya estabas casado? No. Me daba miedo lastimarla, ¿sabes? Y lo mismo me pasa con Cán. Porque en casos que yo por pena o por amor, pero te casaste con las dos. Tú eres un listillo. Ya te he dicho que no es solo sexo, Alfonso. Es mucho más, ¿entiendes? Estoy como como dividido en dos. Ya. A eso lo llaman esquizofrenia. Total, que te viniste a Madrid a vivir con la de Gibraltar. Sí. Ella pidió el traslado a la rotaría de Madrid y nos fuimos a vivir a su picho de Chamartín. Y desde entonces mi vida es una locura de turnos de mañana, turnos de noche. Vamos a organizar mi vida es como jugar al Candy Crush. Pero, ¿tú de verdad las quieres a ver? Sí, Alfonso. A las dos. Las quiero a las dos. A las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco, a las seis, a las siete. Porque a la hora que me pillan, ¡zasca! ¡Tómale! Me alimento básicamente de farmatón, polen y el regisil. Pero ahora tengo que pensar que le digo a Lucía que debe estar muy preocupada porque nunca llego tarde. Vamos a ver. Yo tenía que haber vuelto a las siete y media después del turno de noche. ¡Amor! Los calmantes, que al final no te los has tomado. Así. ¡Un momento! Este vaso de agua lo tengo que probar yo. Es agua. Bueno, era. ¿Tú eres tonto? Es que si llegas el vodka mañana a Rafa se nos... ¡Alfonso! ¿Por qué no te vas a tomar otro vasito de agua en la cocina? No. Si ya no tengo sed. Es igual, cariño. Vale. Me las tomaría así sin agua, ¿vale? Vale. Y después a la cama, amor. No, a la cama no. No puedo. Sí, puedes. Y debes. Alfonso, dile que tiene que descansar. Tienes que descansar. ¿Lo ves? Y hasta Alfonso que es un descerebrado te lo dice. Pero, cariño, lo mejor que puedo hacer ahora para superar este trance es precisamente ir a trabajar. Es que me vendrá bien. Ay, desde luego como esto, amigo. Tremendo. ¿Vale por dos? ¡Bueno! ¡No lo sabes tú bien! ¡Alfonso! ¿Sabes lo que le dijo al rey? ¿Sabes lo que le dijo al rey a Hugo Chávez? ¡Ojeo te jaya! Bueno, amor, de acuerdo, puedes ir a trabajar. Pero te preparo unos bocadillos para llevar y no me digas que pisas algo por ahí. Pero, cariño, vas a llegar tan que trabajar al banco. Es que al ver que no me diga desbandé un WhatsApp diciendo que me cogía el día libre. ¡Hoy te voy a trabajar! ¿Pero para qué, mi vida? Si vas a perder puntos. Porque te amo. Y yo también pero me joda algo. Lo siento. Me he equivocado. Todo lo que hago, ¿eh? Vente con Carmen en la misma conversación mientras yo llamo a Lucía. Venga. Ay, fíjate aquí, pero no será muy arriesgado. Ya, pero no puedo permitir que se vaya a la notaría sin decirle que estoy bien. ¿Comprendes? Así que viene, vete, vete. Vete, vete. ¡Fus, bus! Ya voy, ya voy. ¡Mama! ¿Viva? Hola, cariño, soy yo. Mi amor, ¿dónde estás? No sabes lo preocupada que estaba. Hace mucho que tenías que haber llegado. Sí, es que he tenido una pequeña venida del taxi. ¿Y cómo no me has llamado antes? Porque tuve que llevar un guillito de chinchón y a la vuelta me quedé tirado en medio del campo. ¿Lo ves? Por tu estúpida manía de no llevar móviles. ¿Y ahora ves de dónde lo estás llamando? Nada, he entrado en la primera casa que he visto. Es una especie... Es como una granja. ¿Te pasa alguna labor? No, no, no. Es que no quiero despertar a las gallinas. Pues si son casi las diez. ¿No es un poco tarde para que las gallinas estén durmiendo? Sí, pero son gallinas nocturnas, ¿sabes? Una raza muy extraña, de Rumanía. Ponen huevos negros. Escucha. Cariño, seguro que estás bien. Dices unas cosas muy raras. Oye, no habrás tenido un accidente y me lo estás ocultando, ¿verdad? No, Lucía, cariño. Estoy perfectamente... Un poquito casado, pero... ¡Ah, ah! ¿Qué pasa? No nada, una vaca. Una vaca. ¿Dentro de la casa? Sí, aquí las vacas son como de la familia. Entran y salen. Espera un momento que este mago del granjero quiere decirme algo, ¿eh? ¿Qué coño quieres? Que dice Carmen que si en el termo te pone té o café. Café. Y que si los bocadillos los quieres de queso y pepinillos y de atún con tomate. Queso y pepinillos. Pan de moldo de barra. De barra. Con aceite de mantequilla. Con sal o sin sal. ¿Cuántos pepinillos? Tres. Tres pepinillos cortados en la milla en la milla de vidales y de una noche de que se manche con el semipulador superando ajo de lechuga de ropa de tomate. Y de la milla 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 de tomate. ¡Joder, que exigente! ¡Tendrías que estar casado con un chicote! Mi cariño, el granjero es muy amable. Venía a decirme que ya me ha arreglado el taxi. ¿El granjero? Sí, es que es el granjero mecánico. Así que voy para casa, ¿eh? Pero no quería que te fueres a la notaría preocupada. ¡Sí, la notaría! ¡Si hoy no voy! ¿Eh? ¿No vas a ir? ¿Qué pasa? ¿No te acuerdas? Tú también ibas a tomarte el dialife. ¿Yo? ¡Claro, mi tigretón! Tú y yo solitos todo el día lo llevamos planeando desde hace tiempo. ¿O te habías olvidado? No, no, que va en absoluto. Lo recuerdo perfectamente. Verás el que esta maldita avería me ha trastornado todo. Cariño, me he comprado una lencería muy sexy. Así que ven corriendo, ¿eh? Vale, mi vida. Estaré ahí en unos siete minutos, ¿eh? Siete minutos. Pero no estabas en chinchón. Ya, pero el taxista, digo, el granjero me ha dejado el taxi tan bien que llegaré en un peliquete. Bueno, pero ahora no te hagas el Fernando Alonso, ¿eh? A ver si vas a tener una cita. Ok. Vamos a jugar a una cosita que te va a encantar. Ah, bien. Lucía, ¿me pones a cien? Bueno, pero de cien no pases, ¿eh? Vale. Espera un segundo que llaman a la puerta. ¿Y a ti qué te importa si estás en tu casa? A mí nada. Pero este granjero está ordenando las vacas. Vale. Cariño, avisa a la comisaría de Echa Martín, por favor. ¿A la comisaría? Sí. Es que renuncia tu desaparición esta mañana. Echa Martín. 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 Gracias.